¿Qué es esto? ¿Qué no? ¿Esto es mío? Es mío, yo lo encontré. Nosotros nos pusimos hasta el culo de barro, mierda y malaria para que vengas tú a ofrecerme una parte minoritaria. Estás perdiendo la perspectiva. Te ofrecemos esto porque de verdad pensamos que es algo bueno. Puedes decir que sí o puedes decir que no, pero nadie está intentando estafarte. A ver, Félix, no me trates como un imbécil, que no lo soy. Llevo en esto más años que todos vosotros juntos. Lo único que te estoy diciendo es que Hancock y Newport Rock tienen la estructura necesaria para extraer todo ese mineral... Que no, que ahora es cuando nosotros pegamos el pelotazo, no ellos, nosotros. Si no lo entiendes tenemos un grave problema. Por supuesto que lo entiendo. ¿Cómo un coño lo entiende si no está mi nombre en el papel? No está mi puto nombre del papel. Tan terrible es que te relajes y que disfrutes. Llevas en esto diez años, deja que otros trabajen por ti. Tan terrible. ¿Qué cojones me habla, Félix? Tan terrible sería que me pusiera aquí en cuatro para que me dieras por culo. No, a ver, mírame. ¿En serio crees que puedes sacarme a mí? Dime, ¿en serio crees que puedes sacarme a mí? Lo que creo es que si te calmaras un segundo, podrías llegar a entender que esto es una oportunidad excepcional que decide el resto de tu vida. Eso es lo que yo creo. A ver, ¿por dónde va? ¿Ah, sí? A ver. Tú es tu hermano, Félix. Dime si las ves. Sí. Pues estas son las manos de mi padre. Mi abuelo. Las mías. Con estas manos me he pasado diez años de mi puta vida acabando para no tener que escuchar idioteces de tíos como tú. Alex. Con estas manos. Vártelo por el culo. Y vete de mi puta casa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.